Este señor ha venido a El Salvador por querer conocer a la flaca personalmente Aquí está, con ella, bailando El sueño de este señor era venir a El Salvador y conocer a la flaca Menos mal que este día vino la flaca acá a este lugar Bueno, la encontró y le dijo, bailemos Ahora, véanlos bailando Ahí sí hay química No, véanlos bailando Eso Eso ya está de espada Ay, pero es el mío El mío ya ven desde el espada Pero la pesadilla es cara ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!